Hola, mi nombre es Marionetina. Ay, espérate, mi pelo, mi pelo, se me viene para la cara porque mirad que bonito es mi pelo. Voy a compartir con ustedes un par de consejos, pero para eso voy a llamar a un amigo que tengo que se llama Marionetín. ¿Quién levanta? Marionetín. ¿Qué? Vení. ¿Para qué? Vení vos. Hola. Mira, quiero platicar con nuestros amigos de la importancia de quedarnos en casa. Ah, ya te entendí. Ese tema es muy importante en estos tiempos. Claro, porque anda un virus que es muy peligroso para el ser humano. Fíjate, Marionetín, ¿ya sabíamos eso? Ah, sí, pero mira, ¿cómo se llama ese virus? Se llama COVID-19. Y es muy, muy, muy importante que platiquemos sobre las cosas que hay que hacer para no contagiarnos de él. Fíjate, Marionetín. Ah, muy bien. Entonces, contame. ¿Qué son esas cosas? Vamos a platicar de eso, pero para eso vamos a llamar a un amigo que es muy especial, que nosotros la queremos y la amamos mucho. ¡Ya se llaman! Le hablamos a la cuenta de tres, ¿sí? Sí. Uno, dos, tres. ¡Kristel! ¿Qué pasó? ¡Ven! ¿Qué pasó, amigos? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Queremos platicar contigo sobre lo que tú haces para tener cuidado con el coronavirus o COVID-19. Correcto. ¿Qué haces tú? Cuéntanos. Primero, antes de salir hay que tener que poner mascarilla, pero hay que salir solamente si es necesario. ¡Correcto! Si no es necesario, hay que quedarse en casita, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Mariela Tín? Sí. Mira, Cristel. Sí. Contame, ¿qué haces para mantenerte limpia? Pues, primero, hay que bañarse bien, tenemos que lavarnos las manos muy bien, 20 segundos por lo menos. Ah, muy bien. Claro, ¿verdad? En 20 segundos hay que ponernos muchos jabón y lavarnos los deditos, las uñitas y todas nuestras manitas bien, 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 ¿verdad? ¡Correcto! ¡Correcto! Y otra cosa. Así como estamos en estos tiempos, es muy importante que, por favor, por favor, si podemos ayudar a otras personas, hay que hacerlo. ¡Correcto! Si podemos ayudar a la gente que no está trabajando y podemos regalarles cosas para comer, tenemos que regalarles si está a nuestro alcance, porque hay mucha gente que está con escasos recursos porque no están trabajando debido a la emergencia. Mira, María Bettina, también hay que hablar de la gente que está colaborando para combatir ese virus. ¡Claro! ¿Tú los has visto, Cristel, en la tele? Sí, yo ya los he visto. ¿Y ustedes ya los han visto? Sí. Hay muchas enfermeras, doctores, muchas personas que trabajan en fábricas de alimentos también. Sí, es importante. Los señores de los buses que manejan también. Sí, pero... Hay mucha gente, ¿verdad, Cristel? Sí, pero, por ejemplo, nosotros que estamos en casa... ¡Claro! Nosotros estamos en casa también, haciendo de nuestra parte, poniendo de nuestra parte para no seguir con los contagios quedándonos en casa. Pero, oye, es importante cuidarnos, ¿verdad? Sí. Y es importante que tomemos todas las medidas de higiene, ¿verdad? Sí. Entonces, ya que platicamos esto con nuestros amigos, vamos a despedirnos. Se despiden ustedes, María Bettina. Sí, María Bettina. Y... ¡Kristel! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós!